El Instituto Politécnico Nacional Recuerda que ante la situación que actualmente estamos viviendo, mantenernos activos y expresar todo lo que sentimos es muy muy importante y la danza contemporánea es el medio perfecto para hacerlo. Te invito a que bailemos juntos, será un gusto enorme encontrarte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.